Buenas tardes, aquí estamos otra vez en Conexión Cataluña. Tengo esta tarde a Juan Carlos Segura conmigo, que hacía tiempo ya que no lo tenía y ya empezábamos a echarle. Buenas tardes, venga usted. Y a Carmel Neal, de Asociación por la Tolerancia, miembro de la Junta de Asociación por la Tolerancia, ex profesora y hoy tenemos una noticia importante y es que ha salido el informe de Cataluña Somos Todos, que habla de las vulneraciones de la ley que se cometen en Cataluña, algunas de ellas por las mismas puertas de seguridad y por las autoridades. Entonces ha salido esta información y son 660 contabilizadas y además valoradas por el equipo jurídico de Cataluña Somos Todos para que se vea cada una qué vulneración concreta supone, algunas de ellas vulneraciones del derecho penal. Y son muchas más que el año pasado y muchas más que hace dos años. O sea que cada vez hay más vulneraciones de la ley en Cataluña. La conclusión de este informe es tristemente que los separatistas, los incisionistas, se han dado cuenta de que en vulnerar la ley, de que la violencia les va muy bien, porque desde el gobierno del Estado tristemente no tienen ninguna respuesta, es decir, que pueden vulnerar la ley sin que no pase nada. Y bueno, aquí estamos nosotros para demostrar que no, que sí, que pasa algo, aunque sea desde el pueblo llano, hay una respuesta. Y bueno, pues aquí estamos para hablar del tema. Juan Carlos, que todos le conocéis, ha tenido noticia directa de dos vulneraciones. Una de ellas me atañe a mí también muy directamente porque es del Colegio de Abogados. Esta no es del año 2019, que el informe del pensado es del 2019, sino que ya es del 2020. Y luego hay una del 2019 en que él como abogado, igual que a mí también me tocó hacerlo en dos ocasiones, ha imputado a unos Mossos de Escuadra que en principio ellos querían, bueno, pues hicieron un informe, un atestado, para imputar, para que se imputaran, o ahora se llaman investigados, ¿no? Bueno, pues los clientes de Juan Carlos, que son personas que simplemente ejercían sus derechos como catalanes y como españoles. Entonces, Juan Carlos nos va a hablar de estas dos vulneraciones y luego Carme Leal nos hablará de las vulneraciones de la ley en la escuela, lo que sucede en la escuela, en los institutos en Cataluña. Bueno, empezamos, pues, si te parece bien, Carmen, por Juan Carlos, que nos explique un poquito, primero si quieres, lo de los Mossos y luego... A ver, vamos a centrar los hechos. Estos son unos siete personas, seis chicas, perdón, seis chicos y una chica, que, como tenían, son muchos de ellos viven en el Maresme, algunos en Barcelona, como tenían constancia de que en cuatro municipios del Maresme, el alcalde o alcaldesa, evidentemente Esquerra Republicana, ellos per sí, ordenaba a funcionarios municipales que su condena laboral le dedicasen a poner lazos y esteladas por el pueblo, pues estos señores cogían estos lazos por la noche, los retiraban todos y los entregaban a su legítimo propietario, que es el alcalde. Y los depositaban en la puerta de su casa, en la vía pública, bueno, no en el interior, en algunos casos con un váter, con un inodoro, así precioso, cubierto. ¿Funcionaba el inodoro? No, no funcionaba. Hombre, si te sientas y lo intentas, sí que funciona, si lo instalas, no lo instalas, lo que no hay evacuación. No pusieron la mano de obra, pero pusieron el material. Exacto. Y entonces, bueno, es uno de los hechos, jurídicamente como abogado, yo los calificaría entre lo que es una ganderrada y quizás un tema de una multa municipal hipotética por, digamos, ensuciar la vía pública. Y bueno, los mozos lo ven como un acto criminal, entonces organizan un dispositivo que detiene a estas siete personas de una forma espectacular en sus domicilios por altas horas de la noche, con siete ocho coches patrulla en la puerta de su casa con las sillas puestas. Imagínate el susto para la familia, para el vecindario, como si fueran a detener a un comando islamista, ¿no? Los llevan a la comisaría de Gerona porque esto es un dispositivo de los mozos de la comisaría de Gerona que tiene fama de ser una comisaría muy independentista porque los mozos van por barrios, entonces, deciden las comisarías de mozos que son por independencia y las que no lo son tanto o las que lo son poco. Pero la Gerona es de las más radicales. Entonces, ¿qué ocurre? Los tienen detenidos tres días y dos noches. O sea, alargan en el máximo el periodo legal de detención legal de 72 horas. A ver, el periodo legal de 72 horas de detención se justifica cuando la policía tiene que hacer dirigencias, por ejemplo, nuevos registros, investigaciones, interrogatorios, ciertas, testigos, pero bueno, tú sabes como yo que cuando hemos estado de guardia por lo difícil hacemos los dos, a ver, un traficante de drogas, un señor que hace un robo con fuerza o turista que quita la cartera con una navaja, lo cogen hoy y mañana está el juez. No lo tienen nunca tres días. Tres días tienen, pues, un comando islamista o un tema de terrorismo o algo así. Entonces, estos chicos los, al final, al tercer día, no resucitó, pero al tercer día, después de pasar dos noches ahí, enteras, bueno, serían vulneraciones que podría hablarte, pequeños detalles como que les indujeron a coger un abogado de oficio y los querían coger un abogado privado, que en este caso era yo, pero les dijeron a la policía engañándoles, no, si coges un abogado de oficio quedarías en libertades, cosa que era falsa, porque coge un abogado de oficio y la detección duró lo que duró, los tres días, entonces yo he puesto, bueno, quedaron evidentemente la jueza de Gerona, estaba horrorizada de cómo la policía había sido capaz de detener a las personas por estos hechos, porque un hecho de este tipo, los policiales que tienen que hacer, te llaman por teléfono a tu casa y digan, venga usted mañana, aquí a comisaría, declare usted o no declare, comparezca voluntariamente pero va a detener el título de preso, tres días. Entonces yo he puesto una querida criminal contra seis hermanos de escuadra, el jefe de la comisaría de Gerona, que es un subinspector, un sargento y un capural, un cabo y tres mozos más por abuso de autoridad y detención ilegal y por alargar injustificadamente una detención. La querida criminal ha sido admitida a trámite y ahora, si todavía voy a poner el banquillo y ojalá les quite la chapa a estos seis mozos. Claro que sí. Este es el objetivo. Que sepan que los ciudadanos no están a merced de la policía y que la policía lo que no puede hacer son operaciones políticas como el que ha hecho que esto fue una simple operación política. Y ya está. Básicamente a los sumins. Y luego yo te digo, Juan Carlos, que luego, claro, a lo mejor lo que decían es lo que quiero saber. Yo en la querida puse que puede ser ampliable que en la querida puse que yo acusaba a estos seis mozos, al jefe de la comisaría y a otros cinco, pero que según las investigaciones sería ampliable a otras personas. Yo cuando los interroguen en el juzgado, a los mozos les preguntaré de quién venía la orden. Si es del señor Buch, pues entonces ampliaré la querida al señor Buch. Si es del señor Torra, ampliaré la querida al señor Torra. Y así ya está. que tengamos que utilizar el derecho para algo que es tan niño y que yo lo que estoy viendo es que simplemente aquí no rigen las leyes. No, no, es que no rigen. Estamos ante una dictadura muy muy sutil para unos cuantos. Sí. Es que fueron dejados los mozos cuando estaban en el año que fascistas y ahora vais a estar aquí presos, a que se os quitan las ganas, fachas españoles. Esto que te lo digan policía es por lo menos chocante. Pero a mí en plena clase con la mejor yo creo que con la mayor ingenuidad me dijeron oiga, ¿es usted fascista? Digo, ¿cómo? ¿Por qué me dicen esto? Porque ¿cómo da usted las clases en español? Digo, pero hombre, soy profesora de lengua y literatura española. A ver, ¿cómo las voy a dar? Si por hablar español es fascista, pues hay 500 millones de fascistas puesto por ahí por el mundo. Pero Carmen, la calle está llena de zumbados y tú en clase pues tienes un zumbado. Ahora, que un agente de la autoridad sea un zumbado, esto es muy peligroso porque es un funcionario del Estado y no se le permite. Luego ese señor en su casa que se ponga la estelada en el balcón, que cante el segalos que haga lo que le dé la gana. Pero cuando se pone y formemos a la escuadra no es un hooligan de la interpendencia. Es un policía del Estado. Pero esto es lo que no entiendo. Pero yo te voy a decir también en un caso, yo como lo solucioné parece que soy muy rápida en tener las soluciones. Dije, bueno, mire, yo soy profesora de lengua y literatura española y quiero que aprendan las palabras y que quiere decir las palabras. Así que los deberes eran de 16 años. Los deberes de mañana fuera. Me van a traer todos en la libreta copiado del diccionario fascista. Copiado. Pero además quiero al lado la firma de su padre o de su madre. Lo miraré a todos. Vaya lo que hice. Fueron todos. Nunca más me dijeron a ver, yo huve con visto. Muy bien, muy bien, carnaval. Muy bien rojo. Visto, visto, visto. Claro que sí. No, es que te tienes que defender pero con razones. Sí, sí, sí. No tenemos otras armas más que la palabra y el razonamiento. Y eso hay que hacerlo siempre. Siempre. En todo lugar y en todos los momentos. Bueno, pues sigamos porque ahora vamos a hablar del colegio de abogados. Es que muy fuerte lo del colegio de abogados porque piensa Carmen, no sé si lo sabes, que con nuestra cuota pagamos a Omnium Cultural. O, ¿lo sabías? No, no lo sabía. Pues sí, señora. Sí, señora. Y la cuota es obligatoria. Si no pagas, te echan, ¿eh? Sí, sí, sí. Enseguida, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, es lamentable. Y ahora, pues, han pasado más cosas. Ahora, el colegio de abogados pues ha dicho lo que piensa del juicio del Prusés. No es el colegio, es el consello de la abogacía catalana que es peor, que son los 14 colegios de abogados que hay en Cataluña. Lo que piensa del juicio del Prusés, lo que piensa de los abogados que defendieron a los secesionistas y, bueno, y ha dicho lo que piensa. Y ahora, Juan Carlos, nos explica. Mira, han hecho un manifiesto en el cual se posicionan ante la sentencia. Entonces, claro, el consello de la abogacía catalana que lo que se supone como cualquier consejo de la abogacía española o gallega o astruiana o andaluza o lo que sea es el acatamiento de una sentencia y respeto de una sentencia más aún cuando efectivo del Supremo. Bueno, pues estos empiezan diciendo que la sentencia es excesivamente dura. Claro, a mí me hace gracia porque, a ver, pues, ¿qué querían para proclamar una república y un delito de sedición? Una multa de 50 euros. Sí, una multa de 50 euros. Un arresto de fin de semana o que les dieran un premio. ¿Qué esperaban? Hay un aforismo romano que dice dura lex, sed lex. La ley es dura pero es ley. Y es lo que hay. Y además, yo recordaría a estas personas que este tipo de delitos sedición y rebelión en toda Europa la pena es más grande que en España y en países africanos o americanos o asiáticos o que hayan la propietud o te fusilan. Sí, 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 por supuesto. O sea, que si hay un querido que está dando clases en la universidad y hace dos días que está en prisión y ya se está pasando para ahí que sepa que si estuviera en un país africano la hubieran fusilado o estaría en la cárcel de por vida. De por vida, sí, Esto, por ejemplo, y luego, pues bueno, viene a decir, por ejemplo, dicen, donem nostre escalf a los presos políticos. A ver, vamos a ver. Yo en este momento en mi despacho tengo varios clientes que están en prisión y yo te aseguro que el escalf que es el calor es lo de su familia, su esposa, sus hijos, no la sociedad ni el colegio de abogados. Un preso, es un preso. Entonces, ¿qué quiere decir que hay presos de primera y presos de segunda? Porque los presos comunes nadie se acuerda, de los presos políticos estos que dicen ellos todo el mundo se acuerda, pero de los comunes nadie se acuerda. Y luego, para mayor colmo, hacen, reconocen y felicitan a los abogados del procés diciendo que como todos estaban colegiados, casi todos en el colegio abogado de Barcelona, les felicitan por su trabajo y olvidan que, a ver, los abogados tenemos la doble condición de defensa y de acusación, tanto defiendes como acusas en un proceso penal. Aquí los abogados defensores defendían a 13 personas, pero los abogados acusadores que era la acusación particular de Vox, que no tenía un asterio y estaba auxiliado por Joan Cremales que es del colegio de abogados de Barcelona, defendían, así como los defensores defienden a los 18 imputados, los acusadores defienden a los 6 millones de catalanes que no fuimos a votar ese referéndum y al resto de sus padres. Es como un tema de violación. Un señor defiende al presunto violador y otro abogado defiende a la víctima. Pues la víctima también tiene derecho a ser defendida y a mantener su acusación. Pero ellos no, solamente se acuerdan de los abogados del procés y de los 13 que están en el banco. Y en eso estamos. Es así. A ver, mira, es un tema de amastramiento. Yo tengo un perrito, o sea, Mallorquí, y da la patita y le digo sí, si hace sí, le digo plas y se pone así. Y las corporaciones profesionales en Cataluña es lo mismo. Tienen un amo desde hace 30 años, que es la Generalitat, amo, dueño y señor, colegio de abogados, de médicos, y hacen lo que dice el amo porque están acostumbrados. No me dejaron ir a una conferencia a un padre que era un médico, tenía un problema en el colegio con los chicos y dice, no, no, esto no es así, así, así. Ven a daros una conferencia. Pues bien, ya os la daré. Y cuando voy a ir a decir, me llama antes y me dice, estás vetada, Carmen. Y digo, ya lo sé. Y en algunos periódicos también. Hoy me han publicado uno, Crónica Global, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Del conflicto lingüístico al conflicto político. Bueno, pues hemos ido ahí a partir de la lengua. Pues mirar Crónica Global y mirar el artículo de Carne Leal. Pero bueno, esto no hay forma de... es difícil hasta que la educación no vuelva a manos del Estado. Que es el que realmente tiene la responsabilidad de la educación de todo el país. esto no terminará. Porque desde que son muy chiquititos, hombre, si les inmersionan a los tres años, que esto no se hace en ningún país del mundo. Que es una inmersión precoz, total y obligatoria. Obligatoria. Obligatoria, cuidado, solo para la gente que no puede llevar a sus hijos a un colegio que puede servir de pago. Que muchos de ellos llevan a sus hijos a un colegio de pago e inmersión a los hijos de los demás. Además lo hacen muy bien. Los colegios que inmersionan. Aquí la palabra inmersión cuando van al resto de Europa, a la ONU, a la UNESCO. No, no, no. Es que aprenden por inmersión. Pero claro, una cosa es aprender una segunda lengua. Por inmersión. Que quiere decir que en esa clase desde el momento que entras pues te dicen siéntate, si tan o lo que sea, o así llevo, si buple, pero es una hora de clase. Aunque sea toda la semana, una hora cada semana. Y otra cosa muy distinta es que todos los conocimientos que se vehiculan a través de la escuela sean exclusivamente en catalán. Eso ya no es inmersión. Esto lo que quiere decir es cambio de lengua. Sustitución. Sí. Y que no solo es la lengua. Es la lengua y lo que les enseñan por la lengua. Los conceptos. Los contenidos. Enseñales lo que nos hemos quedado Juan Carlos y yo con los ojos redondos. Mira, aquí tenéis el 11 de septiembre. Estos son cuentos de niños. ¿Estos qué se los dan en el colegio? Los tienen en el colegio. Yo los compré en una librería. Pero cuando fui, ya los he dicho en muchos sitios, bueno, hay San Jordi, el Caganela, el Caganela, los tienen que tener en la biblioteca de todos los colegios. que se los lean a los oficiales. sí, sí. Este son para los niños de 5, aquí pone de 5 a 8 años. Lo que hay dentro. Lo que hay dentro. Perdón, me permites, el del abecedario, que me ha llamado mucho la atención. El del abecedario es el más interesante porque es el abecedario de la independencia, no es cualquier abecedario. Y aquí ya sabemos que todos la independencia es una obligación. Bueno, entonces, el de la independencia está con la bandera con la muera, con eso. No la bandera. Con el tracueste en la historiata. Empezamos por la A, pues la A es la A de Asamblea Nacional. La B de El Burro, que es muy buena. Después, la siguiente es... Que se han dado dos que lo del burro se lo pusieron ellos, que nadie les... No, no, no. La C de consulta. La C de consulta. La D que siempre ha sido a B. La D de B2. No, la D es de derecha del CIDI. La F. La E de Estelada. La F de Festa. La F. La G de Generalitat. De Generalitat. La H de Historia de Cataluña. La I de Independencia. La I de Independencia. Y así, todas las letras hasta la última que a mí me ha... me ha desazonado mucho. Porque la última que es la Z es un zigzag. Pero fíjense que hay unos niños que están jugando a pasársela por detrás. Y es la transición el Tribunal Constitucional y la Constitución. Esos son los dos libros que los niños juegan a pasárselo por detrás. ¿Y el regalito que tenemos? El regalito que tenemos es este. Para que lo pongan un póster, para que lo pongan en su casa, de todo lo mismo que está aquí. Las letras. Todas las letras de la Independencia. Yo me niego a que haya profesores que les enseñen las letras ahí. Porque de la ira y la independencia, yo sí que eso sí que lo he visto, que salgan los niños cantando de cinco años y independencia. Ahora, yo me he preguntado ¿por qué esto antes de los cinco años? Pues hasta que lo pude entender leyendo a Piaget. Este es otro cuento. Ah, viene con... Esta es la que yo le he visto. El libro ya viene con... Con regalito. Este es el regalito que yo decía. El libro, ¿sabes? El libro con el regalito ya. Y yo vi que esto... Los niños no aprenden la lengua de una manera... Sí, de repente empiezan a hablar. No, son los sonidos, son palabras, después son frases pequeñas, etc. Hasta los siete años no tienen su lengua materna, la que su madre le ha hablado y la que aprende desde los sonidos, desde pequeño, de una manera natural. No tienen todo todo el lenguaje asumido. Por ejemplo, las oraciones subordinadas. Si soy bueno, si tal... Antes de esa edad, según Piaget, y Vygotsky después lo apoya, que son dos personas los mejores que han trabajado sobre el lenguaje de los niños, hasta esa edad, lo que le dices al niño no lo recibe él como que alguien se lo ha dicho. No. Lo hace sustancia propia, como si lo hubiese pensado él. No lo olvida en su vida. Por eso atribuyen a San Ignacio de Loyola, no sé si es verdad, pero se lo atribuyen del siglo XVI. Dame los siete primeros años de la vida de un hombre y te regalo todo lo demás. ¿Por qué? Porque lo primero que aprenden los niños esto es bueno, esto es malo, si no, los contrarios. Entonces, si tú antes, por eso hacíamos la comunión a los siete años, no antes, porque ya teníamos discernimiento, ya éramos capaces de decir, no, pues esto no quiero porque, si, entonces, antes de esa edad y por eso nos inmersionan a los tres años, antes de los siete. Es importante porque lo que quieren es precisamente eso. Hasta los cinco, los siete, ahora aquí tengo otro. Papá, ¿por qué somos independientes? Es un cuento también de cinco a ocho años que el papá le pregunta a un niño a su papá que, que por qué son independientes, porque esto está hecho en el año 20, en 2020. Claro. Cuando esperaba que tendría la república, ¿no? Ya se adelantaron a hacer un libro de amas. No tenía preparado. Pequeño niño republicano. Es curioso porque el padre, pues se tiene que inventar una, se queda primero muy sorprendido. Los niños preguntan cosas a veces que te sorprenden de dónde vienen los niños, cosas de la cigüeña y eso. Bueno, pues este le pregunta por qué somos independientes y el papá se inventa una cosa. Se inventa una cosa que pone España, un rey de España y un rey de Cataluña que se pelean y dicen, pues tú a tu sitio y yo al mío. Cuidado, que esto es muy importante, ¿eh? Y bien, pero resulta que los de un reino, los catalanes, no, los españoles, por así decirlo, iban a columpiarse al parque de los catalanes y los catalanes dicen que se enfadan primero a ti y piden la independencia total. Bueno, eso en pequeñas, porque hay más cosas, primero piden una mesa, todo lo que ha pasado. Pero es que hay una cosa, hay un factor fundamental que esto que a mucha gente se va a pasar por alto. Los abogados, tenemos a los puristas en general un discernimiento entre lo que es lo público y lo privado, derecho público y derecho privado y a veces es una frontera que no está tan clara. Hay discusiones jurisprudenciales. Pues un niño de pequeño enseguida distingue lo público de lo privado. ¿Qué es lo privado? Mi casa, mi familia, mis papás y mis hermanos. Eso es lo privado. El ámbito privado y el público es cuando va al cole, cuando va al gimnasio, cuando va a la piscina con los niños. Esto es lo público. Entonces el niño si es de familia castellano parlante, cuando llega al colegio se da cuenta que el profesor habla en catalán y se dirige a ellos en catalán. El director habla en catalán. Va a hacer piscina y el monitor de la piscina le habla en catalán y va a esquiar y el monitor de esquiar. Eso es lo público. Entonces el niño cuando es mayor y tiene que dirigirse para entrar en una empresa y ve gente, claro, él habla en castellano en su casa con sus padres y con su mujer, pero cuando va a una empresa él automáticamente clic, ya habla en catalán. Cuando tiene que dirigirse a un auditorio de gente automáticamente clic, ya se pasa en catalán porque lo público para él es en catalán y lo privado es en castellano. Y este mensaje te lo inculpa ya desde pequeñito. Y cuidado que quieren quitarlo. Por eso y a cabo ya esas personas que tienen que dirigirse en público y algunos dicen, bueno, me han de disculpar pero me expresan en castellano. Los que ven de fuera cuando van aquí. Esto lo dice Primer de los Santos en su libro y dice yo me voy a Montserrat. Él estaba entonces en organizaciones de izquierda. Me voy a Montserrat a la Asamblea de Cataluña y cuando había un tío que salía y habla y pidió disculpas por hablar en castellano y dije yo aquí no. Esta no va conmigo. Y ahí cortó con el marxismo, cortó con el separatismo y esa Jimena de los Santos que conocemos hoy en día. Es interesante porque hay una cosa que es muy interesante. La niña después de oír todo lo que le cuenta a su papá ahí está, no sé si se verá bien y dice oye papá y ser independiente es bueno o es malo. Lo que hemos dicho de lo bueno o malo a mí me gustaría que los nacionalistas me convenciesen de que es bueno porque hemos pedido muchas veces a los nacionalistas que vengan a debatir con nosotros y nunca lo hemos conseguido. No es interesante. Básicamente una cosa tú educas a los niños o a independencia y esta misma niña cuando tenga 10, 16 años igualiza a su papá oye con más enseñados soy independiente ahora me quiero ir de casa. No hija yo te enseñé independiente de España no de yo soy independiente me largo de aquí. O sea que a veces la vida los tiros salen por la culata. Bueno, ahora acaban de de firmar una nueva ley y esto es la pena más grande que hoy he tenido porque no somos capaces los españoles que estamos representados por dos grandes partidos que se pongan de acuerdo para hacer una ley de educación seria. Si dicen todos que trabajan por los españoles pues vamos a ver si es verdad porque los españoles hay de todo tipo es que cada tanto tiempo nos cambian la ley por Dios que llevamos desde la desde la democracia seis leyes lo primero que hacen es si viene el Partido Popular cambiar la ley que ha hecho el Partido Socialista ahora viene el Partido Socialista a cambiar inmediatamente la ley que ha hecho el Partido Popular mire por favor esto es bastante más serio hagan el favor ustedes de ser serios de que el que el que gobierne diga qué quiere para su país dentro de diez diez años obligatoriamente en la escuela qué tipo de españoles quiere por el amor de Dios es que es importante esto pasó siempre desde la transición española la izquierda te impone un modelo educativo totalmente diferente el PSOE en su época Felipe González venía a la derecha el señor Andal y con una nueva ley de educación modificaba algunas cositas poquitas cositas de la ley anterior volvía el señor Zapatero al poder desalojaba el Partido Popular anulaba todas las pequeñas reformitas que ha dicho el Partido Popular que eran minúsculas no eran genéricas de la ley y volvía a imponer una ley nueva totalmente de izquierda qué ocurre viene el señor Rajoy viene el señor Ver maquillan un poquito como somos derechita cobarde vamos a maquillar un poquito para que lo digan nuestros electores que somos maricomplegines maquillamos un poquito el 3% de la ley socialista y luego llega Pedro Sánchez y anula ese 3% con lo cual qué ocurre que siempre los nacionalistas y la izquierda te están imponiendo el modelo educativo pero es que eso no puede ser porque en los países de nuestro entorno en nuestros países de nuestro entorno qué es lo que hacen no cambian la ley cada 2x3 son 40 años de la misma ley pero por favor pero es que esto es muy serio el que controla la escuela controla el futuro pero no ideológicamente que es que tienen que estudiar la misma historia ¿qué historia tienen que estudiar? la que digan la asociación de catedráticos o la asociación de los técnicos los técnicos y que nos pregunten también a los que hemos estado 35 años que somos los profesores de aula qué es lo que pueden aprender o lo que no pueden aprender en esa edad según las características pero como matemáticas yo no puedo decir qué es lo que tienen que aprender de matemáticas porque ahora la matemática ha cambiado mucho hay muchas cosas que han cambiado pues los profesores las asociaciones de matemáticos o la real academia de la historia la real academia de matemáticas hay reales academias señores para eso están los políticos y los académicos los políticos que son los diputados del congreso socialista influenciado por las nacionalistas de turno pues bueno hace la ley que les interesa en el sentido político que hay un proceso de arquitectura social de transformación social y se utiliza la ley de educación como un medio para ese fin como hay una derecha un partido popular que es incapaz ahora esto es importantísimo se han ido a coger la ley del 2006 para decir que las autonomías que tienen otra lengua tienen el 45% del contenido de todas las asignaturas y las otras que solo tienen una lengua el 30% esto por ahí nos han metido toda la ideologización ahí ha sido y claro ahora tenemos 17 sistemas educativos pues mire no una nación tiene que tener una lengua común y una misma escuela común si no no somos se deshace esto solo se consigue con la reciente realización del del ministerio de educación y economía pues Dios lo quiera y cultura es único camino es que no hay otro porque si no de lo que dices tú tienes 17 comunidades autónomas 17 sistemas educativos algunos de inversión lingüística por supuesto los de inversión lingüística unos gobernados por independentistas otros gobernados por el Partido Popular pero el sistema educativo es el mismo es un disparado aquí es de catalanización en Galicia es de galleización con el señor Fijón en Valencia ha sido de valencianización con la época del Partido Popular con lo cual te das cuenta que la cosa no avanza la cosa más bien retrocede pero ¿cómo no va a retroceder? si la facilidad que tiene hay que darles facilidades a los chicos que están estudiando porque tienen muy poca capacidad de atención los niños pequeños porque pasan una mosca y van por la mosca y yo que me he dedicado a los adolescentes pues tienen las hormonas revueltas y tampoco están en lo que están por lo tanto tienes que facilitarles si le das lo que tienes que transmitir en la lengua que ellos ya la tienen más que aprendida y utilizada tienen una gran facilidad pues ¿por qué no hacen lo que hacen en los demás países? los que quieren catalán todo en catalán los que quieren español todo en español y tienen una asignatura que sea los de catalán español y los de catalán ¿el modelo vasco? ¿el modelo vasco? bueno pues el modelo vasco el que quiere la castola y el que no pues va a la escuela pero es que de verdad no puede ser esto es un disparate morrocotudo que yo que acabo de leer 40 ejercicios de muchachos que han hecho un trabajo de relación hay algunos muy buenos y hay otros infumables de tal manera que lo que han confundido la la armada española con un arma con un arma es decir la armada invencible por un arma invencible que es el colmo ya porque es el colmo bueno pero pero escúchame al instituto de la nueva historia le gustaría esto ¿eh? al instituto de la nueva historia que decía lo primero que tiene que hacer en la escuela es que no lo sabe es que no que ya era catalana era Leonardo da Vinci es diferente era Leonardo de Vic ah es verdad es verdad Leonardo de Vic era Leonardo da Vinci eso 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 es que yo de cultura voy un poco también Cervantes yo he visto un señor que le han ido a pagar mucho porque para en un vídeo diga que Cervantes era Sirrán y que escribió el Quijote en catalán y que los reyes se lo hicieron y en Estados Unidos habla todo el mundo en catalán porque fue el imperio más grande que existió en el mundo no lo sabías ellos vienen a decir que ellos lo que dicen lo que se basa el instituto de nueva historia es que todos los clásicos importantes de la literatura del siglo de oro español la Celestina el Quijote el ladrón de la barca etcétera etcétera la vida del sueño todos estaban hechos en catalán por autores catalanes claro entonces cuando iban a manos de la Inquisición veían el Quijote el estilo de Quijote el Quixote uy eso es en catalán no vamos a publicarlo entonces lo tiraban y lo cogía a un espabilado y lo publicaba y ponía su firma pero a un libro previamente catalán todo el siglo de oro todo y se quedan tan tranquilos todo todo se quedan tan tranquilos pero bueno pero es que desde este va subvencionado esto todos los estudios del Instituto Catalán de la Nueva Historia y luego está la Catalaníza hay historiadores de su sector mínimamente serios que ya se están avergonzando tienen vergüenza que no ven este de la Nueva Historia y yo ya os he morrido la gracia al principio que se han fraceres a la Catalaná pero bueno para el carro ya es verdad que Santa Teresa también no pues que ahora ya se están desmadrando ahora ya es un tema de que yo lo crees como nos queda poco catalán entonces hay catalanes y la cosa ya se desmadra lo más importante es que la escuela tiene que enseñar a pensar eso es lo más importante en una lengua en otra en todas las lenguas se puede enseñar a pensar lo que pasa es que primero sobre todo la lectoescritura lo tiene que hacer cada uno en su propia lengua porque es la primera vez que un niño hace un esfuerzo de abstracción que es el pensamiento evidentemente ahí ve un dibujo ese dibujo con los sonidos de ese dibujo unidos mariposa hay una alegría la mariposa porque claro la palabra mariposa ya la tiene asumida ahora si le pones papillona no ve eso es importantísimo para uno o para otro hay que facilitarse el pensamiento y después claro que se puede meter una despacio como hacen esos colegios que son tan caros ¿por qué? porque se tiene que vigilar al niño porque cada uno tiene un ritmo de aprendizaje y casi semanalmente les miran a ver cómo han asumido eso que le han dicho en otra lengua pero hay un caso hay unos casos sangrantes y a mí me consta que son niños con discapacidades sordomudos que tienen problemas y les cuesta mucho hablar son de familia castelloparlantes y esos niños un pedagogo conseguir que ese niño hable es un éxito brutal porque consigues que un sordomudo pueda hablar entonces ¿qué se trata? que ese niño tienes que hablar de máxima facilidad para que pueda hablar evidentemente si es de una familia castelloparlante tienes que ir por ese idioma para que él relacione la lengua que oye de sus padres y él la puede expresar ah no en catalonia no las educadoras usen tu amor te que sea en catalá y yo conozco casos que los llevan los padres y me dicen que hay algo que has quedado en casa yo quiero que diga perro y prefiero que diga perro pero no vos porque es que vos no sabrá lo que es que sabrá que es un perro que diga perro ah no usen tu amor aquí es el que se trata en catalá y se el sufri no habla con la madre aquí nos hace lo que ha venado de ahí con lo cual con lo cual los educadores de la Generalitat del Departamento de Enseñamiento no se adaptan a la educación especial de niños discapacitados y un mudo que puede ser una persona parlante lo dejan mudo toda su vida por la imposición fascista comunista como le llames de la lengua por la fuerza esto es horroroso es horroroso es horroroso es muy lamentable porque no se da cuenta de que en algún momento estos mismos niños cuando se den cuenta de que los han manipulado se volverán contra ellos y eso tampoco es bueno lo de otro caso no es bueno Barcelona es una ciudad con mucha movilidad laboral hay gente que viene de fuera japoneses ileses alemanes asturianos andaluces gallegos y vascos que vienen aquí a trabajar tres o cuatro años o un año matrimonio joven sus hijos no van a la escuela y Marcel bueno yo el niño tiene ocho años no sabe hablar de catalán y les dicen en el colegio bueno a la profesora intente usted hablar de castellano o no aquesta clase es falta en catalán y en lo que aprendí me ha pasado también con casos que he llevado yo contracte usted un profesor particular de catalán a casa y que le enseñe el niño hablar de catalán pero si voy a estar en Barcelona dos años eso es el problema nosotros no cambié en el sistema educativo que el son un nen mire más grave es yo vine de América con dos adolescentes porque mi hija se separó y me fui a por los niños para quitarles de todo ese jadeo bueno pues vine a Barcelona y claro ellos estaban en un colegio español-inglés no había no encontré ninguno que tuviese al menos algo de castellano porque me iban a perder el curso los dos por supuesto aunque tuviesen que repetir no conformar si hay algunos español-inglés pero me costaba mil euros niño dos niños dos mil euros sin empezar a comer ni traslado ni comida ni uniformes ni libros ni nada solamente era eso pero bueno entonces lo que está bien es solamente para la gente muy pudiente y donde está la igualdad la igualdad de derechos porque no eran muy inteligentes Messi cuando vino a Barcelona vino con su familia y su hermana pequeña argentina la llevaban a un colegio y claro y llegaban a casa Leo su hermano no va yo leo leo que hablan en la lengua que yo no entiendo hablan catalán tal y cual la chica llorando pero pey y tú te vas para la Argentina y la mandan a la Argentina su hermana vive en la Argentina no vive en Cataluña pero con la diferencia de que yo me los lleve a mi pueblo un pueblo de 30.000 habitantes en La Rioja Calahorra provincia de La Rioja y los dos institutos tienen una línea español-inglés con la condición de que estos niños sean capaces de tener español-inglés tienen dos asignaturas en inglés una suele ser gimnasia o algo así muy sencilla y la otra pues no lo sé pero al menos era entonces era biología que es más fácil vamos con los nombres y eso bueno gratuitamente entonces ¿qué pasa? nos tenemos que ir todos a Calahorra encantados bueno me están diciendo que estáis todos invitados a ir a Calahorra hay un pisto hay un pisto muy bueno en Calahorra pisto de que es con carne y bueno y que se nos ha terminado el tiempo y tenemos que despedir este vídeo denuncia estamos denunciando pero a voz y en grito estamos desesperados en Cataluña está horrorosa la situación estas son las vulneraciones de la ley en el colegio de abogados en las escuelas de los niños en la policía coacciones desde la policía violencia desde la policía contra los ciudadanos que no son separatistas lo dejamos aquí buenas noches y viva España viva España ¡Gracias! Gracias.